Participación de las ganancias de las empresas, el tema va a comenzar a ser discutido el 1 de marzo en la Cámara de Diputados. Esto ya es confirmación. El presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, se refirió al impulso que le dará su proyecto sobre la distribución de ganancias empresariales durante el año legislativo 2011. A partir del 1 de marzo va a continuar tal como habíamos organizado el esquema originariamente y quiero destacar que fue un acuerdo unánime en la comisión de todos los bloques la metodología de trabajo. Vamos a continuar de esa manera. Estamos optimistas porque calculamos que vamos a poder llegar a consenso y acuerdo con otros bloques. Así que esas versiones que decían que estaba cajoneado el proyecto no son ciertas. El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias se instrumentará en principio en aquellas empresas con más de 300 empleados. Además, fija que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la Asignación Universal por Hijo. El 1 de marzo se reúnen ya los asesores con toda la información que recibimos en las audiencias públicas porque fueron muy valiosas. Es muy importante que ustedes puedan acceder a las actas taquigráficas de esas audiencias públicas por la gran cantidad de aportes que tuvieron. Y les digo una sola cosa, el presidente internacional de Coca-Cola se extraña que los empresarios argentinos no participen de las ganancias de sus trabajadores. Es un buen dato, ¿no?